Tócate el corazón. Sí, tócalo. ¿Qué emoción? ¿Sientes? Estás vivo. Tócalo. Sí, tócalo. Duele. Verlos, duele. Abramos los ojos. Somos hientos. Somos pensantes. Somos dominantes. Somos capaces de tocar nuestro corazón. Somos miles de queretanos. Tócate el corazón. Sí, tócalo. Tragedia. Hoy ellos están sufriendo. Es nuestra gente. Es nuestra tierra. Es tiempo de ayudar. Toca tu corazón. Sí, tócalo. El futuro de Querétaro está en ti. Está en ustedes. Está en nosotros. Está en mí. Tócate el corazón.